Esta gira ha empezado en Colonia, en Alemania. Hemos continuado en Bruselas con conversaciones directas con eurodiputados. Ahora nos encontramos aquí en Londres. Vamos a continuar a París, en Ángsterdam, Berlín y caer en Ponte a la Copa. El día de hoy tenemos un evento interno de preparación porque mañana va a ser el gran día. Un gran día en el que primero vamos a tener una gran conferencia de prensa, pues después de allí vamos a estar en una gran marcha del silencio por todo el centro de Londres. Va a ser el gran día. Un grupo de delegados va a ir a hablar con los jóvenes de la escuela americana que está aquí en Londres. Ellos nos van a ayudar a hacer cartelones para la marcha pacífica ante el Parlamento. Yo peço a ustedes que pesquisen, estuden, ustedes saben de dónde viene la madera que está haciendo sus casas, el leche que están bebiendo, la carne que están comiendo. Comenzar a saber el camino que estos productos primarios llegan a sus países, ustedes van a saber que están saídos de nuestros territorios y que están todos banhados a sangre de índio. Yo quiero que los jóvenes fiquen aquí. Vamos invertir los papeles. Ustedes serán nosotros. Nos seremos la capital, seremos las multinacionales. Resist, resist, resist. Vamos. Ok. Perder el territorio. Lo que yo creo es que yo quiero que todos mis amigos que no están aquí, investigan en una asamblea de las escuelas. ¿Cómo se nos genera a ver? Es una cosa que nos genera sepuso de la economía hoy en el que nos genera. Desde el pueblo de los jóvenes, el primer proyecto, pero la genera que nos genera, después, está encercada, está encercada y está encercada todo el mundo. ¿Por qué la genera a la creación? lo que ocurrirá con la vida de la humanidad global en el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos excelentes hoy. Un día de mucha alegría me parece. Todo el mundo amaneció con toda esa energía positiva. ¿Cómo te sientes, Marc, al celebrar los cumpleaños acá en Londres? Es el mejor cumpleaños de mi vida. Nunca pensé que en Londres iba a celebrar un cumpleaños. ¡Gracias! Estamos llegando a la Sociedad Royal. Vamos a tener una conferencia presidencial. Estamos cerca de 30 minutos, porque hay un tráfico en Londres en Londres. Pero estamos llegando ahora. ¡Saster! ¡Gracias! ¿Hay noticias de las conferencias presidenciales? ¡Gracias! ¿Estás listo? Ya próximos a hacer nuestra conferencia de prensa, haciéndole el llamado a la Sociedad Global. Creo que es un esfuerzo que va más allá de nuestras comunidades. Si hay floresta en pie todavía hoy es porque existimos. Y estamos siendo brutalmente atacados por las fuerzas y ganancias del agronegócio y del modelo de desarrollo económico que fue inventado aquí en el Reino Unido. Ya que los derechos de los autóctones son reconocidos, los flores son preservados. Y la solución, entonces, frente a la crisis climática, se encuentra en los sistemas de sabores autóctones. 80% de los mejores flores del mundo son en los territorios autóctones. Estamos provenientes de ser los guardiadores, guardiadores de las fuerzas. Los gobiernos faltan a proteger las fuerzas. Es en la mano de las comunidades las fuerzas se proteger, porque nuestra vida se conecta a las fuerzas. Si no hay consulta es porque buena cosa no hay. En nombre de todos los guardiadores que murieron en la lucha, defendiendo nuestros pueblos, nuestros territorios, perdieron un minuto de silencio. Que se encuentra en la lucha, que se encuentra en la lucha. Oh, la lucha, que se encuentra en la lucha. Este es Eusébio Capó, que fue assassinado en Maranhão, en la tierra indígena Alto Turiasu, que fue muerto en conflicto con un madereiro, que estaba entrando ilegalmente en su tierra. Entonces Eusébio Capó no es solamente una persona, pero representa muchos líderes indígenas que fueron muertos y no asesinados por luchar por la protección de su territorio. Y yo voy a viajar a un país extranjero, un país extranjero, y yo voy a viajar a un país extranjero. Justo muy bien. ¡Bien, bien! ¡Gracias! ¡Bien, bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!